Hola, hoy te voy a enseñar a hacer esta torta con 15 cucharadas y cubierta crocante. Para esto vamos a necesitar azúcar, 15 cucharadas de azúcar. En este caso estoy utilizando azúcar blanca, pero puedes utilizar, si querés, azúcar mascavo, no hay problema. En mi canal ya tengo una receta parecida a esta, pero de 20 cucharadas y sin la cubierta crocante. Bueno, a esta azúcar le vamos a agregar ralladura de limón, en este momento como para que vaya tomando sabor. Si no te gusta la ralladura de limón, le podés agregar ralladura de naranja, o no agregarle. A esta preparación también le vamos a agregar un huevo. Como ven, es una receta súper, súper fácil y con lo que tenemos en casa. Acá lo que voy a hacer es agregarle jugo de medio limón, porque yo utilicé ralladura. Si utilizaste naranja, podés agregarle el jugo de la naranja. Es totalmente opcional. Y vamos a mezclar, más o menos para integrar estos ingredientes. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle 15 cucharadas de leche. La leche puede ser la que tengas, entera, descremada, en polvo, en polvo preparada, ¿no? Lo que tengas en casa, no hay problema. Como ven, es una receta que se puede adaptar a los ingredientes que tenemos en casa. Y una vez que agregamos las 15 cucharadas de leche, le vamos a agregar 15 cucharadas de aceite. Como ven, la cuchara que yo estoy utilizando es una cuchara de sopa, pero es bastante chata. Puedes utilizar la cuchara que quieras, pero ten en cuenta que siempre vas a medir con la misma. Una vez que agregamos el aceite, lo que vamos a hacer es mezclar estos ingredientes. Como ven, es más que nada para integrar. Y una vez que los tenemos integrados, le vamos a agregar 15 cucharadas colmadas de harina. En este caso yo estoy utilizando 4 ceros con polvo de hornear. Pero podés utilizar harina leudante tranquilamente. En cuanto a polvo de hornear, le agregamos 2 cucharaditas. Bueno, acá mezclamos bien e integramos. Y una vez que terminamos de mezclar esto, ya sería todo para lo que sería nuestro bizcochuelo de 15 cucharadas. Mientras, anda preparando el horno, precalentándolo en 180 grados, por alrededor de 15 minutos antes de llevar la torta. Y esta torta la vamos a poner, una vez que tenga este punto, en un molde enmantecado y enharinado de 20 centímetros. Si querés que sea un poquito más alta, ponerlo en un molde más chiquito. Este, el que estoy utilizando yo, es de 20 centímetros. Ponemos toda la preparación. Y una vez que lo tenemos listo, vamos a reservar unos minutos, hasta que preparemos nuestra cubierta crocante. En un bowl, tengo 4 o 5 cucharadas de azúcar y le voy a agregar 2 cucharadas de agua. Ahora lo que voy a hacer es mezclarlo bien, para que se haga como una arena mojada. Esta arena mojada, lo que vamos a hacer, una vez que esté así, es ponerla sobre nuestra torta. Esto va a hacer que, al momento de cocinarse, se le haga una costrita crocante a nuestra torta. Lo vamos agregando así, como ven, es súper fácil. Solamente desparramamos por algunos sectores de nuestra torta y listo. Mientras le agregamos la cobertura crocante a nuestra torta, te invito que si sos nuevo en mi canal, te suscribas abajo, donde dice suscribirse. Y me dejes un comentario si te gustó el video. Y para saber si te gustó y si llegaste a esta parte del video, te invito a que me dejes el emoji de una torta abajo en comentarios. Bueno, así lo vamos a mandar al horno. Un horno bajo de 180 grados, alrededor de media hora, 40 minutos, o hasta que lo pinchemos con un cuchillo y salga limpio. Bueno, y acá les muestro cómo quedó. Me olvidé de grabar la parte en donde la corto, así que ahora les voy a dejar a continuación una foto de cómo se ve por dentro. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Chau!